Mirad chavales, este es mi colmenar de la Solana. Allí al fondo están a arroz. Hoy os voy a hablar de una orquídea que estos días os ha dicho que es la epífera. La verdad es que el nombre suyo, el científico, es Speculum. Aunque sí es cierto que la fecunda una variedad de abeja. Yo la he visto muchas veces con la abeja y por eso pues tiraba a deciros que la orquídea epífera. Pero claro, anoche me embutí en libros de orquídeas y lo saqué y el verdadero nombre de esa es la Speculum. La epífera es diferente, de esa es muy parecida. De hecho la Speculum, la Ofris Speculum, se hibrida con la Ofris epífera. Ahora os voy a enseñar y os voy a enseñar otra. La Lupercalis, está al lado. Es la orquídea Lupercal. Se aparea también con otra abeja solitaria. Luego os digo que variedad es. Casi todas las orquídeas tienen una variedad de abejas. Suelen ser abejas solitarias que las fecunda. Voy a enseñarosla. Aquí está mi apicultora. Mirad. Ahí. Esa es la que yo decía epífera. Ahí la tenéis. Esa es la Speculum. No sé, verá bien. Dice que se llama Speculum por ese color que tiene encima del lomo. Y tiene su propia familia de abejas, de emísteros, de abejas que se aparean con ella. No es la epífera, es la Speculum. Ofris Speculum. Y la abeja que la aparea es la Composodria ciliata. Casi nada. Bueno, pues os voy a enseñar al lado de ella la Lupercalis. Es más discretita. ¡Jolín! Mirad. La Lupercalis. Es mucho más discreta. Ahí la tenéis. Y este tipo de orquídea comparte una abeja, un eminostero, la andrenida migronaena o algo así, con otra orquídea, con la Arnoldi. No se suele la Lupercalis hibridar mucho. Ahí la tenéis. No sé si haciéndole un poquito de sombra la veréis mejor. Ahí está. Es una orquídea también chiquitita. Mirad. Puede tener unos 15 centímetros. Y es de la familia Ofris. Es muy discreta. No se parece en nada a la otra que os hemos enseñado. Que está al lado. A la Speculum. Que es todo color. Y cada una tiene su variedad de abejita. Son abejas solitarias, de esas que se meten en la madera y demás. Bueno, pues con la Speculum. Y la de los lobos, la Lupercalis. Hasta luego, chavales, desde el colmenar de la Solana. Ay, que se me cae el móvil. Ay, que se me cae el móvil.